Universitarios y graduados se verían seriamente afectados si los préstamos, los intereses de los préstamos estudiantiles aumentan al doble para el primero de julio de este año. Por tal motivo, hoy el presidente Obama junto a un grupo de estudiantes realizaron un llamado al Congreso para que evite esa situación. María Rosa Luquini nos tiene las reacciones. Los préstamos estudiantiles de Valentina sienten los 30 mil dólares y un incremento en los intereses podría acabar con sus planes. De estudiar una maestría. Tener esa deuda, como dicen sobre tu cabeza, es increíble, ¿no? Sabemos que las deudas estudiantiles aplazan por un largo tiempo muchas metas que el joven adulto quisiera lograr. Y precisamente desde la Casa Blanca, el presidente Obama instó a jóvenes a presionar al Congreso para que tome acción y los intereses de préstamos estudiantiles no se dupliquen. Tener una educación universitaria no puede ser un lujo para algunos privilegiados. Es una necesidad económica que toda familia debería poder pagar. Todo joven con sueños y ambiciones debería tener acceso. Si el Congreso no interviene el próximo primero de julio, las tasas de interés en los préstamos estudiantiles federales se duplicarán al 6.8%. En este momento lo que estamos pidiendo es tratar de mantenerlos en un 3.4%. La Cámara de Representantes aprobó una legislación para evitar un incremento. Las tasas serían reajustadas según el mercado, pero entidades como la Asociación Hispana de Colegios y Universidades tiene sus dudas. Actualmente los préstamos estudiantiles no se han basado en esos intereses reales. Lo que sucede es que como esos intereses van a fluctuar de año a año, la propuesta de la Cámara no protege a los estudiantes de esas fluctuaciones. El alza en la tasa de interés significaría para un estudiante promedio una deuda adicional de 1.000 dólares anual. El joven latino en sí, el solo hecho de tener el acceso a la capital para poder ingresar a la universidad es un obstáculo. Después te gradúas con estas deudas, otro obstáculo más. Si la legislación en el Congreso llegaría a aprobarse, podría ahorrar al país 1.000 millones de dólares en 5 años y podría reducir el déficit a 3.7 millones en 10 años. En Washington, María Rosa Lucchini, Univision.